Que si el puente es pa' mi, que si el puente es pa' ti Siempre de discusión, de follón, de follón ¿A dónde llegarán los alcaldes? Tú cierra el cabello y ahora lo abro mío Y el equipo de PAN juega en Puerto Real Y el asunto en verdad va a que arde Como sigan así, acabarán lo mismo que la María del Piorito Que según mucha gente viene contando la otra tarde Corriendo por el puente dice que vieron los dos alcaldes Echando guerrilla como si fueran dos niños chicos Abre la red, abre la red Que es mi pesada Que es mi pena más grande que estar en Caín Ay, 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 ay Y verse en terrena, primita hermana, por carnavales Se está anunciando ya por la televisión Lo mismo que el jabón, el yogur y el café Cuando se enrolla, cuando se enrolla El esfuerzo que hace El gaseo derrite hasta la gola Y tienen que serle agua caliente como a los perros Abre la red, abre la red, que es mi pesada Que es mi pena más grande que estar en Caín Ay, 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 ay Y verse en terrena, primita hermana, por carnavales Ay, 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 ay Gracias por ver el video.